La Intendente Pilar Cuevas, junto a la Ceremia de Desarrollo Social, Yoconda Navarrete, visitaron a una familia que ha recibido beneficios del gobierno en la población Los Ovejeros de la ciudad de Coyhaique. Y fue la ocasión donde la primera autoridad informó que el bono solidario de alimento beneficiará a 11.288 familias con puntaje menor a 11.734 en la ficha de protección social, entregándose recursos que alcanzan los 40.000 pesos por familia más 7.500 por hijo. En la oportunidad, la primera autoridad regional también se refirió a la entrada en vigencia del ingreso ético familiar. Con la señora María, es que su grupo familiar es un grupo familiar ejemplar, en el sentido de que ella recibe los bonos del ingreso ético familiar, pero los recibe porque hay un esfuerzo de su parte. Es una familia numerosa, tiene cinco hijos, tiene nietos, pero ella se ha preocupado de que los niños vayan al control de niños sanos, que los chiquititos vayan al colegio, que los más grandes terminaran la enseñanza media. Entonces, hay un compromiso de ella como familia, y por eso ha recibido distintos aportes o apoyos para poder ir mejorando su situación. Ella misma nos contaba que ya el año pasado era distinta a su situación, hoy día tiene su casa propia, sin deuda, está recibiendo el ingreso ético aproximadamente 200.000 pesos, un poco más en total, en el año, por la sumatoria de todos estos bonos. Entonces, la verdad que es digna de destacar. Por su parte, María Velázquez, beneficiaria del gobierno, destacó este nuevo bono de alimento como un importante ingreso para su familia. Toda la vida nosotros hemos trabajado para poder tener las cosas que hemos logrado. De repente las cosas no se dan como uno quiere, pero igual nosotros siempre hemos tratado de salir adelante. Ahora con mi casa, allá, un mejor pasar para mis hijos, para mí como persona. Y bien, porque son ayuditas que a uno le sirven. A mí realmente me sirve mucho un bono, porque es plata con la que no cuento y que me sirve, porque con todo el grupo familiar. María Velázquez, quien hace nueve meses vivía en una toma, también hizo un llamado a todas las familias a postular de los beneficios del Estado, porque son un importante soporte para salir de la pobreza. Es que lo hagan, porque primero que nada, uno como mamá, prioritario son los hijos. Entonces, incluso sin recibir el bono, yo creo que uno debería preocuparse, llevar todo el tiempo a encontrar a un niño y mandarlo a la escuela, porque ese es el deber que nosotros adquirimos en el momento de tener un hijo. Eso para mí siempre ha sido mi pensamiento. Y más encima, si nos están estimulando por hacerlo, con mayor razón, hay que hacerlo. Y no quedarse ahí pegado, que uno todo el tiempo va a andar pobre o sin alturas de mira, y todo el tiempo he querido que los niños estudien, que salgan adelante, y poder dar un mejor vivir en estos momentos. Estamos un poco estrecho, pero ya vamos a salir adelante. Finalmente, podrán acceder al bono solidario de alimentación todas las familias que reciban un subsidio único familiar, asignación familiar o asignación social, y que tengan un puntaje menor a 11.734 en la ficha de protección social. En total, más de 1.600.000 personas de todo Chile y 11.200 de Aysén serán beneficiadas con el bono solidario de alimentos. De esta manera, el bono beneficia al 36% del total de familias y al 44% de las familias con ficha de protección social. La implementación de esta medida tendrá un costo total de 178 millones de dólares. y 11.000.000.000 colapid totally. •